Hago parito, para ti chica, con cariño, serenata pa' ya ir Traigo canciones y flores y cintillos de colores Traigo canciones y flores y cintillos de color Pa' que luzcas en tu fiesta, chinita de mis amores Pa' que luzcas en tu fiesta, chinita de mis amores Ya cantan los ruiseñores al compás de los tambores Ya cantan los ruiseñores al compás de los tambores Vienen señores pasando esas copas de licores Vienen señores pasando esas copas de licores Música 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 Hermosa se ve la china, llena de flores y rosas Rodeada de angelitos y de muchachas preciosas Rodeada de angelitos y de muchachas preciosas Lo arremolina a la gente a compartir su alegría Lo arremolina a la gente a compartir su alegría Que Dios bendiga este día 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 Vamos a bailar con la dueña el santo Que la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar Que la fiesta va a comenzar Que la fiesta va a comenzar Que la fiesta va a comenzar Vamos a bailar con la dueña el santo Que la fiesta va a comenzar Reina de integración regional 2018 Y representa Cuterbo Cuterbo Reina Señorita integración Regional Cuterbo Milagros Castillo Hoyos Con los aplausos merecidos Señoras y señores Para felicitarla De esta manera Ya tenemos Reina Integración regional 2018 Hola milagritos ¿Cómo estás? Muchas gracias Estoy muy contenta y satisfecha De haber obtenido este logro Primero felicitarte Por representar a la señorita integración Y sobre todo Representar la belleza De las 12 provincias Que tiene Cajamarca Sí Gracias también Por la oportunidad Que el gobierno regional Nos está ofreciendo A las 13 provincias Para a través de ello Lograr la integración conjunta Invito a todas las personas Que sintonizan Destino Cajamarca A conocer A conocer este destino turístico Ya que presenta Muchos atractivos De los cuales Ustedes pueden visitar Y disfrutar De una exquisita gastronomía Y también De su artesanía Muchas gracias Gracias